What's up nubleros, ¿cómo están? Yo soy Yocho, trayéndoles un poquito más de Payday en esta ocasión. Bueno, pues estamos jugando con quién sabe quién, y esto es para traerles una noticia, ¿no? Más que nada, menos que todo. Dios santo con mi puntería, güey. Ahí está. Madre santa. La otra es la sola noticia, ¿no? Mientras estos güeyes acarrean todo este desmadre. Pues quiero yo pedirles su ayuda. Así es, su ayuda. Pues, ¿cómo les explico, güey? Digamos que encontré un buen deal. ¿Dónde estás, hijo de la verga? Este pinche subfusil está bien, culero. Ok, vámonos. Es hora de ir. Quédate la mierda de atrás. ¿Suprisa, b***? Estoy about to blow the shit out. Houston, ven conmigo. Aquí de México. Y... ¿Cómo les explico? Me compré una nueva tarjeta de video. De hecho, creo que tengo que bajarle un poco de volumen a este desmadre, güey. Creo que tienen muy alto el volumen del pay de ustedes. Así es que vamos a bajarle un poquito. Ahí está. Encontré una muy buena oferta en MercadoLibre y terminé de comprar una tarjeta de video, la GTX 1070. Ok. Ya les voy a hacer el unboxing y ya les arruiné la sorpresa del unboxing. Ok. ¿Qué es lo que procede? Bueno. Voy a instalarla, etcétera, etcétera. No voy a tener ningún problema de instalación. Digo, tengo una fuente de poder de 1000 watts. Tiene todos los cables necesarios para hacer todo lo que se necesite, ¿no? Puta nada más que aquí saben qué. Vamos a traernos la Baby Deagle. La Baby Desert Eagle. Es que, no sé. Ando un poco raro. Estoy muy emocionado. No me malentiendan. O sea... No me malentiendan para nada. Realmente estoy bastante emocionado por tener una tarjeta de alta gama otra vez. La que tengo es de alta gama, pero es de hace dos generaciones. Entonces... Y esa parte de AMD no es de NVIDIA. Yo lo que quería preguntarles es lo que estos cabrones... ¿Quién sabe qué chingados están haciendo? Pero bueno. Me tienen a mí, papus. O sea... Dios santo. Infamia 25 nivel 100. No se preocupen. Yo les voy a hacer la pinche misión. Eh... Este... ¿Qué? ¿Qué les estaba yo diciendo? Eh... Bueno... Este... Necesito que me echen la mano. Para... Poder escoger... Una campaña... No está aquí. No. Está aquí. No. Siempre acá, güey. Deben estar mamando. Ok, tardamos años. Necesito que me ayuden a escoger una campaña para atraerles. Campaña la cual pueda explotar... La capacidad... De mi nueva... Este... De mi nueva tarjeta. Los que... Pues me tienen en Steam. Tienen ahí mi lista de juegos a la mano. Entonces pueden escoger algo de ahí. Eh... Realmente... Uf, es que... No tengo juegos nuevos. Y los nuevos que tengo son shooters. O sea, de lo más nuevo que tengo... Pues tal vez este... El... El... El Rainbow Six. Juegos de hace un tiempo. El Tales of Zestiria. El de One Piece, pero el viejito. El que es tipo... Samurai Warriors, creo. Eh... No el de ahorita, el nuevo. Sino... Que el nuevo creo que es de peleas. Eh... Entonces... No sé. No sé qué traerles. Algo que estaba pensando. Era en traerles... Dying Light. Ok. No otra vez la campaña. Sino el DLC que salió hace un tiempo. Ok. Traerles el DLC que salió hace un tiempo. Tengo... Eh... Un amigo que tiene el Dying Light. Me gustaría jugarlo con él. Para que coincidamos. Este es un poquito complicado. Pero creo que es posible. Eh... Este... Este wey... Ok. 80 y tantos segundos. Y va a salir este wey de aquí. Puta, ya le iba a marcar, wey. Baja. No, no, baja. Ok. Eh... Jugar Dying Light fue un juego que yo tuve que... Este... Tuve que bajar mucho su resolución para poderlo jugar. De inicio lo jugaba con una ventana muy pequeña. Eh... Y le bajé bastante la resolución. Lo bajé... Lo... Jugué en calidad... En calidad media. Ni siquiera en alta. Y esa se podía jugar incluso en ultra. Entonces... Y era un juego que a mi procesador si le costaba un poquito... Eh... Grabar y jugar al mismo tiempo. Entonces a mi... Bueno a mi procesador no tanto. Más bien a mi tarjeta de video. Entonces... Esos weyes que se rompan ahí a la madre. Escucho unos weyes por acá. ¿Dónde están? Ok Mr. Deedles. Entonces digo... No estaría mal traerles el DLC que salió de Dying Light. Me gustaría bastante. Ya que fue un juego que a mi personalmente me gustó muchísimo. Entonces... Pues estaría bien, ¿no? Pero... Ustedes decidirán... O... Puedo invertir un poquito. En comprar... ¿Quién lo agarró el otro pendejo? Socorre el inútil. Muévete. 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 Vámonos. Muévete papu. Entonces pues no sé... No sé qué traerles. La verdad estoy indeciso. Borderlands. Otra cosa que quería decirles. Con respecto a Borderlands. ¿Ok? Porque ya me preguntaba en Steam. Oye, ¿qué onda? ¿Vas a traer Borderlands si no has traído ni madre? Grabé el primer capítulo. Pero no lo he traído. ¿Ok? No lo he subido. ¿Por qué? Que no he grabado más. Así de sencillo. No... No... No me parece... Adecuado subirles... Este... Un capítulo cuando... Cuando no tengo nada más grabado. Y aparte... Con la compra de mi nueva tarjeta de video. Se me hace... No un desperdicio traerles Borderlands. Porque no lo sería realmente. Pero Borderlands no puedo jugar en ultra con la tarjeta de video que tengo. Y... No sé. O sea, no sería lo ideal. ¿Ok? Y ya había comentado que lo más probable... Es que Borderlands se los traiga en... En... ¿Cómo se llama? Que Borderlands se los traiga en stream. Lo grabe. Y... Se lo resuba. ¿Ok? Eso probablemente va a ser lo que pase con Borderlands. Para que estén atentos a mi canal de Twitch. Se... Se suscriban. Este... Bueno, no se suscriban. Porque no se pueden suscribir más bien. Me sigan. Con mi canal de Twitch. ¿Ok? Entonces, este... Hackeo. Hackeo. Ok. Muy bien. Vámonos. A mí realmente no me hace falta dinero, pero... Pues les llevo... Les llevo la sierra por si quieren var o no. Eh... Entonces, ¿qué? ¿Eh? ¿Qué está diciendo? Ah, Borderlands. Entonces, digo, Borderlands... Me encanta el juego. Jugué el 2. Me gustó muchísimo. El 1... Me está gustando. Esa misma temática. Entonces... Digo, hasta ahorita no he visto nada interesante. Porque he jugado media hora. Pero... Se ve bien. Se ve bastante bien. Entonces, ese probablemente se los traigan a streams y se los resuba. Streams largos. No esperen videos cortos porque va a ser un stream resubido. Entonces, va a ser algo de... De media hora, más o menos. Ya traen el pinche acá. Sí. Vámonos. 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 Ok, great. Pero tengo eso. Tengo la puerta de la puerta. Dejenme aseguro que está apagado el poder, güey. Porque... Estoy jugando con puro pinche noob. Ok, sí, ya está apagado. Yo traigo... Yo traigo cierre, güey. Güey, nadie... ¿Es en serio? Nadie puso el taladro. Les valió verga. Es neta, güey. ¡Vamos a ponerles aquí un botiquín! Médico en lugar Gracias, Kadersky, por minimizarme mi ventana de juego con tu estúpido anuncio, güey. No me interesa comprar una versión mejor, con la que tengo estoy bien chido. Entonces, ¿qué? ¿Nadie viene? ¿Nadie quiere venir a jugar? Entonces, pues no sé qué traerles. Si me sugieren un juego y es un buen juego... Anda la usa con mi puntería, Evo. ¡Vamos! Eh, les estoy campeando durísimo en el spawn. ¡Follow me! ¡Follow me! Estos güeyes no farmean una sola puta bala, güey. ¿Eso saben qué nos va a causar? Que no tenga yo balas para la pinche Sierra. ¡Follow me! Ahí está. Te recomiendo un nuevo juego. Digo, quiero estrenarla y quiero estrenarla con creces, ¿ok? Lo único que sí les advierto, no vale decir Battlefield 1, ¿ok? Es un juego que sí me voy a comprar, pero que no... No cuenta, digámoslo así, ¿ok? Quiero algo que pueda disfrutar en todo su apogeo. Si quiero algo que pueda disfrutar en todo su apogeo, entonces... Battlefield 1 no cuenta, ¿ok? Quiero una campaña. Quiero una campaña que valga la pena. O sea... Por ejemplo, podría ser válido que me dijeran... Que me dijeran... Far Cry, ¿no? Primal o Far Cry 4, ¿no? A lo mejor se las va, güey. A lo mejor digo, pues va, güey. Pero... Ah, no sé, Noleros. Yo mismo ahorita me puse a buscar juegos. Entonces... No me decidí por ninguno. Nada me llamó la atención. No, nada me llamó la atención, sino más bien este... Ahí estamos. Sino que pues ninguno cumplía esas expectativas, ¿no? No. No. No, 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 no Entonces ¿Cómo ven? También me compré otra cosita Pero esa sí va a ser Total y absoluta sorpresa ¿Ok? Es algo para jugar O sea, no es un aditamento Que sea la gran mamada, pero es algo Pero es algo para jugar Para aumentar mi Mi No mi nivel de juego, más bien Mi cantidad de chucherías Que tengo un pajo ¿Este güey qué? Güey, qué buen estorbo es ese güey Qué buen estorbo neto es este güey Güey, quítate a la verga güey Se va a morir ahí quemado Güey, quítate a la verga Ah, maldita sea güey Ah, maldita sea güey No mames, que nefasto güey No mames, que nefasto güey Carga Güey, que te quites a la verga de donde yo estoy abriendo Puta madre, puta madre güey Neta güey Qué nefasto O sea, no, no puede ser posible Y ahí viene para acá güey Y no me dejaran más que esta de balas Ah no, ahí está, ahí hay otra güey Con eso la hice Qué nefasto Qué nefasto Hasta que aprendió Más o menos Más o menos ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos conmigo! ¡Puedes hacerlo! ¡Vámonos a la burger! ¡No mames! Es que no puede ser. ¡Neta no puede ser! ¡Pero bueno! ¡Diganme! ¿Qué quieren que les traiga? ¿Qué campaña me sugieren? Que realmente pueda yo utilizar toda la capacidad de la nueva tarjeta. Recuerden, es una GTX 1070. Es una mamada de tarjeta. No puede ser shooter. Tiene que ser una campaña. Por eso les pido que me echen la mano. Porque tiene que ser una campaña. Una buena campaña. Que tenga muy buenos gráficos. O sea, no voy a hacer una mamada de campaña. Obviamente, voy a checar y voy a revisar el juego. A ver si tiene buenos reviews y la chingada. O sea, porque ustedes me dicen, ¡Esta tiene la madre de gráficos! Pero la pinche campaña está de la burger. O sea, obviamente, pues no es buena elección. ¿Sale? Pueden hacer saludos. Yo soy Ocho. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.